Estamos en pleno proceso, ya arrancamos ayer a las 18 horas y seguimos, así que nos ven un poco cara de cansado, pero muy entusiasmados, muy contentos. ¿Cuántos grupos están participando? En este momento se han formado 8 equipos, son más o menos 60 participantes, así que están trabajando 8 equipos en este momento. ¿La mecánica del trabajo? Bien, la mecánica fue ayer, los participantes presentaban ideas de un minuto, tenían un minuto para presentarlas, luego ellos tenían 3 votos, se votaron las ideas y las más votadas son las que se seleccionaron para llevarse adelante el fin de semana. Según la cantidad de participantes, son las ideas que se llevan a cabo. Luego se produce la formación de equipos, como en todo emprendimiento, de buscar quiénes necesito para trabajar conmigo, qué perfiles requieren, mi aplicación y demás. Y bueno, se formaron los equipos, nos fuimos a un after, y hoy desde las 9 de la mañana están trabajando en estas ideas seleccionadas. ¿Cómo culmina? Culmina mañana, cerca de las 5 de la tarde, que los chicos ya presentan estas ideas ante un jurado, y el jurado selecciona cuál fue la idea que llegó a esta etapa más avanzada, que han tenido en cuenta un montón de puntos, que son aquellos que los mentores, van a ver que hay chicos de negro, le decimos lo de la remera de negro, que son mentores que le están ayudando a llegar justamente lo mejor posible a este domingo a la entrega con los jueces. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Realmente estamos, todo este equipo que armamos esto, porque hablo yo, pero somos todo un equipo de 13 personas atrás, que tratamos de promover la comunidad emprendedora. No solo en San Rafael, sino en todo Mendoza. Tenemos gente de Alvear, de Mendoza, de San Luis, que nos han venido a apoyar, junto con un montón de empresas que confían en estos eventos, y queremos que se sigan desarrollando en el sur mendocino como en toda la provincia.